San Carlos Norte es una de las comunidades que participó y está anexada al famoso tema de la problemática de los basurales en lo que es el consorcio Girsu que se nuclea en Esperanza. Después lo que pasó que, como todo, cuando hay cambios de política, de turno y demás, este consorcio quedó parado en stand-by y no se priorizó absolutamente nada. Fuimos a varias reuniones, a Esperanza, y siempre con la misma problemática. La plata no está, ¿quién la va a poner? Y bueno, una de las cosas que expuse es que no vaya a ser que un día la plata la tengan que poner las comunas con un crédito que le tienen. Yo le dije, eso es inviable, porque sería imposible llevar adelante un proyecto tan grande y tan oneroso sin aportes de capital de los que son de la provincia. Pero bueno, entonces a partir de que esto viene muy demorado, empezamos a ordenar, decidimos ordenar nuestro basural. Hay gente que se queja, por ejemplo, permanentemente con las humaredas y demás. Bueno, nuestro basural estaba, desde la gestión anterior, muy abandonado. Nosotros tratamos de reacomodarlo, pero había que tomar la decisión de hacer limpieza general. O sea, se contrató una máquina muy grande, se tapó todo lo que eran los residuos viejos, se hizo toda una esplanada con esa tierra que se sacó de la cava que estaba al lado para hacer todos los terraplenes correspondientes alrededor de este basural, y bueno, tratar de buscar con esto prolijidad, ¿no es cierto? Y llevar adelante, en el futuro tenemos la idea de hacer una compactadora, vamos a ver si la escuela técnica nuestra acepta hacer un trabajo final de hacer una compactadora, nosotros proveyendo los materiales y que los chicos con eso puedan entrenar sus capacidades de soldadura, de inteligencia, de ingeniería y tecnicismo, para llevar adelante esa compactadora de plásticos, y así empezar el modelo de reciclado. Todo no es fácil, todo lleva un tiempo, lleva mucha inversión, pero bueno, hay que tratar de por lo menos empezar a estar ordenado. La gente va a tener que tomar conciencia de a poquito que vamos a tener que dividir los sólidos de lo que es orgánico. También se buscó la alternativa con Ecopen de Santa Fe, que son los que manejan los residuos en toda la zona del área metropolitana. Ellos no tienen ningún problema de venir a traer contenedores grandes de 30 toneladas, dejarlos instalados para que volquemos lo orgánico y ellos lo vienen y retiran, pero eso no es gratis tampoco, hay todo un FETE que pagar, tanto cuesta por tonelada. Bueno, son todas materias que vamos a tener que ir viendo si la comunidad tiene la capacidad de absorber ese material que es de dinero, todo es de dinero, dinero. Así que bueno, empezamos con el punto de orden. También el basural está cerrado, encontramos que hay gente que nocturnamente entra igual, tira basura de otras cosas, y aprovecha en momentos a prender fuegos, que eso también nos limita en muchos aspectos, porque los humos reconocemos, los humos se van a ver a lugares que no tienen que irse, y bueno, después hay que llamar a traer nuestro servicio de agua, tratar de apagarlo, no es fácil apagarlo en verano. Pero bueno, siempre digo que estas son las obras que no se ven, las que nadie quiere invertir, pero nosotros hemos tratado de, es una inversión hoy que costó 250.000 pesos, esa máquina por tres días de trabajo, que para una comuna es mucho dinero, y bueno, hemos tratado de adquirir alguna ayuda económica provincial, para después poder hacer el pago de este dinero. Así que no estamos comprometidos en eso. Sí, es el puntapié inicial, como mencionaba hace un instante, para comenzar a realizar este tipo de tareas, y comenzar a visualizar ya para el futuro, y saber que en un mediano o largo plazo, ya la gente tiene que comenzar a tomar conciencia, respecto a lo que es la basura, respecto a la separación de residuos, y se ve muy bien que ya las comunas y municipalidades de diferentes puntos de la provincia y del país comiencen a elaborar planes de acción a estos eventos. Sí, planes estratégicos, porque a veces una comunidad chica no lo puede hacer por su propia cuenta, pero si podríamos unificar, como estamos hablando, distintas comunidades trabajando en pos de algo, yo creo que ahí el medio ambiente también tiene que estar presente, no solamente buscando las leyes para castigo, sino que está bien, yo te castigo, vamos a castigarte, pero también te voy a proveer de los elementos como para generar realmente un sistema de operatividad con respecto a los residuos, y dónde exponerlos, cómo reciclarlos, y qué hacer con el punto final, ¿no? Exactamente, exactamente.